Vengo a ti Señor Haz cambiar mi corazón Por la gracia que puedo hallar en ti Puedo comprender que toda mi debilidad Desvanecerás Con el poder de tu amor Acércame Con tu amor Rodéjame Atráreme Más cerca de ti Y al esperar Me elevo como águila Contigo volaré Tu espíritu guiará En el poder de tu amor Déjame mirar Tu rostro quiero contemplar Saber que tu amor vive hoy en mí Cambia mi pensar Yo quiero hacer tu voluntad Cada día vivir En el poder de tu amor En el poder de tu amor Al esperar Me elevo como águila Contigo volaré Tu espíritu guiará Tu espíritu guiará En el poder de tu amor Acércame Acércame Con tu amor Rodéjame Atráreme 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 Más cerca de ti Y al esperar Y al esperar Y al esperar Me elevo como águila Contigo volaré Tu espíritu guiará En el poder de tu amor Contigo volaré Tu espíritu guiará En el poder de tu amor Tu espíritu guiará Tu espíritu guiará En el poder de tu amor